Hola, espero que estén super bien y bienvenidos a un nuevo video. En este video les muestro como es que hice mi bullet journal de mayo. Sé que ya casi se va a terminar el mes, pero más vale tarde que nunca, ¿no? Bueno, sin más que hablar, empecemos con el video. Para este video estaré usando nuevos diseños de mis stickers que espero muy pronto poner a la venta en metinagela.com que los invito a visitarla a los que aún no la conocen. Les dejo el enlace en la descripción de este video. Para empezar, recorté una tira de hojas de salmón y la pegué en la parte de arriba. E hice lo mismo en la parte de abajo. Y después seleccioné el sticker de overall primaveral. En lo personal me gusta mucho este diseño, se ve super cute. En un pedazo de hoja blanca, escribí la palabra mayo y lo recorté de manera circular. Hice lo mismo con el año 2021 y lo pegué en la parte de abajo. En la siguiente página anoté el título de calendario y lo recorté como los títulos anteriores. Recorté una tira de la misma hoja que estaba utilizando y lo pegué detrás del título calendario. Seleccioné una tira de carita de osito y lo pegué en la esquina. Y puse la palabra mayo debajo del título principal. En la parte de abajo, elabore el calendario respectivo del mes. Como es de costumbre, puse las secciones de metas y siguiente mes. Como metas en este mes, puse a hacer más ejercicio y comer más sano. Y como siguiente mes, anoté tocar más batería porque hace años que no la toco y por supuesto no podría faltar el día del padre. En la siguiente hoja, pegué un sticker de osito comiendo un helado. Lo pegué en la parte de abajo. Y ya está. Anote los títulos de momentos de aprendizajes en donde escribo lo más relevante del mes. En la hoja siguiente, pegué este sticker de osito y en la parte de abajo, anote el título de favoritos. Y después, en cada una de las esquinas, escribí los títulos de música, libros, películas, series y frases respectivamente. Mi música favorita de este mes ha sido como primer lugar la música cristiana, en especial las dos canciones siguientes. La primera es de Edgar Sandoval, el cual ha sido mi títulos favoritos últimamente. Me gustan la mayoría de las canciones de él. Una de mis dos favoritas es la de That Coming Day. Está súper bonita. Mi segunda favorita del mes es la de Onel Díaz. Se llama No te olvides. Que por cierto, Onel Díaz tiene música cristiana muy bonita, con bellos mensajes. Me gustan muchísimo sus canciones. En la sección de libros, en este mes he estado leyendo el libro Encontro en el camino de Echabaracán. Está hermoso. Es un libro cristiano. Lo recomiendo totalmente si tienes esas preguntas en tu cabeza, como por ejemplo, ¿Quién soy? ¿Por qué y por qué estoy en esta tierra? ¿Y qué sucede si hoy muero? Definitivamente lo tienen que leer. En la siguiente página, pegué la mitad de hoja melón. Admito que me quedó algo arrugada. Creo que está el pegamento que deja esa textura en el papel. Después, en el centro, pegué un sticker de un osito con un vestido marrón. Y anoté los títulos de los días. En la otra hoja, puse la franja de color melón, pero de manera horizontal. Y ya para finalizar, puse los títulos de los días. Finalmente, decoré con la estica de una cita ganando un ramo de flores. Y abajo puse el título de resumen de la semana. Y listo, así es como quedó mi bullet journal. Me encantó el resultado y las tonalidades duras, ¿no? Y bueno, espero que este video cortito les haya gustado muchísimo. Y nos vemos la próxima semana en uno nuevo. Adiós, que te lo bendiga. Bye. ¡Suscríbete al canal!